Así empezó nuestro contacto directo con el pueblo de México, con los campesinos, el muralismo mexicano tiene todavía mucho que decir, ese arte que habla, que son las guerras civiles, que se explica por él, una clara opinión especial, que se fuera a su como arte de Estado, que era como arte de superhumanistas sobre el arte de pintura, que habíamos participado en la lucha armada. Cien años del muralismo mexicano, 1921-2021. Primer Congreso Internacional a Cien Años del Muralismo Mexicano, del 29 de marzo al 4 de abril. Infórmese en movimientomuralistasmexicanos arroba gmail punto com. ¡El muralismo va! ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal, Julio? Un honor estar aquí en esta mesa contigo. Igualmente, y sobre todo esta mesa es muy importante porque, te debo decir antes de hacer la presentación de todos y que nos están escuchando, pues los críticos cuando hacen una investigación formal, relatan la biografía, hacen una relatoría de la obra, de los artistas, pero difícilmente llegan a captar, como lo demuestra la historia, algunos de los elementos que se escapan de la cotidianidad entre la relación de la obra y el propio autor con su contexto familiar o afectivo. Y qué más que ahora, de verdad, yo estoy emocionado porque hoy se van a decir cosas muy importantes. Los familiares van a comentar aspectos, pues, de la vida de Eleta de Enal, de Elena Huerta, de Fanny Raquel, de Mimo Adolfo, de Meshack, y debo decirte que, pues, esto es para grabarlo. En fin, Luis, Dani, yo te pediría que hicieras la presentación formal por parte de la Universidad de Tecnológico de Tawak. Muchas gracias, Julio. Bueno, muy buenos días a todos los que nos siguen por esta transmisión en este penúltimo día del Congreso Internacional de Moralismo. A lo largo de esta semana hemos dado testimonio de los grandes trabajos realizados por diversos muralistas en toda Latinoamérica. Pero hoy nos toca honrar el legado que han dejado grandes muralistas a través de los testimonios de sus familiares. Y vamos a iniciar con esta primera intervención, que es por parte de Valentín Vargas, quien nos va a comentar al respecto del trabajo de la gran maestra Elena Huerta. Entonces, si me permites, voy a dar brevemente una reseña de la maestra Elena Huerta. Elena Enriqueta Huerta Musquiz nació en su altillo, Coahuila, en julio de 1908. Su talento artístico se dio a ver cuando ella era niña, ganándose el apodo de la nena Huerta. Su educación artística empezó a finales de los años 20 y obtuvo una certificación como maestra de dibujo en su primer año. La mayor parte de su educación artística formal fue en la Academia de Arte de Saltillo entre 1920 y 1930, bajo la instrucción de Rubén Herrera. Al finalizar sus estudios en Saltillo, ella se mudó a la Ciudad de México, donde tomó varios cursos en pintura y escultura en la Academia de San Carlos. Huerta creció durante la corriente del muralista mexicano. Pero para dar mayor detalle, cedo la palabra a Valentín Vargas. Bienvenido, Valentín. Gracias, Luis. A sus órdenes. Empecemos. Bueno, quisiera empezar esta participación primeramente diciéndoles a todos los organizadores y compañeros trabajadores que están haciendo posible este gran evento, les envío felicitaciones y mi agradecimiento. Es para mí un gran honor poder participar en este evento que será trascendental. Este primer congreso internacional demuestra la fuerza del muralismo y mantiene vivo algo que sería vivo. Mientras existan los muros, habrá muralismo. Mientras haya muralistas, habrá murales. Elena Huerta, como ya lo decían, nació en el 1908 y murió en el 1997 a los 89 años. Yo diría que es de la generación de los hijos de la revolución. Igual que Aurora Reyes, que también es del norte, de Coahuila, y que también nace en 1908 y muere en 1975. En la siguiente sección ustedes van a escuchar cosas interesantes de Aurora. Pero quiero iniciar, adentrarme en esta participación con una frase de Ortega y Gasset. Y es una frase que va a conducir toda mi plática el día de hoy. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ella, no me salvo yo. Podríamos decir que somos quienes somos por nuestro pasado, tanto individual como colectivo. Somos nosotros y las circunstancias. El mural y el muralismo es una herramienta de expresión que se va transformando en el tiempo y en el espacio, de acuerdo a las circunstancias y al sujeto o sujetos que tienen el don, el talento para percibir y plasmar la realidad a través de los colores y las formas. Elena Huerta fue maestra de artes plásticas, pintora, muralista, grabadora y creadora de teatro guiñol. Pero para mí, fundamentalmente, fue abuela y a la vez madre. Me registraron con dos nombres, y ahorita van a entender por qué digo lo de los nombres, Leopoldo y Valentín. Al parecer, llamarse Leopoldo fue parte de la identidad familiar. Elena Huerta fue hija de Elena Muschitz y del general carrancista Adolfo Huerta Muschitz, general en jefe de la Armada de Saltillo, y gobernador interino de Coahuila en septiembre de 1915. A su vez, el abuelo materno de Elena Huerta fue José María Muschitz, gobernador de Coahuila en 1893 interino y 1894 constitucional, y posteriormente director del Ateneo Fuentes en 1912. Antes que a mí, a cuatro antepasados les pusieron el mismo nombre. El tío de mi abuela se llamó Leopoldo Huerta Vargas. El padre de mi abuelo fue el general Leopoldo Arenal Banuel. Mi abuelo, Leopoldo Arenal Bastar, y el último hijo de mi abuela, Leopoldo Arenal Huerta. Leopoldo, nombre propio de origen germánico, que significa aquel que es audaz o valiente con el pueblo, o valiente en el ejército y en las batallas. Como dice mi hija, llamarse Leopoldo y Valentín es un plionazo. ¿Qué le vamos a hacer? Elena Huerta desde muy temprana edad conoció lo crudo que puede ser la vida. Cuatro circunstancias, y por eso yo hablaba de las circunstancias, marcaron su derrotero, su camino en su existencia. La primera circunstancia sucedió a los otros años, un lapso muy corto, cuando perdió a su abuela materna, a dos hermanos, uno de ellos a los 15 días de nacido por la repetida salida de Saltillo, en 1916 para salvar su vida, y en ese mismo viaje que tenía como destino San Antonio, Texas, su padre, el general Adolfo Huerta, fue envenenado en piedras negras. Esta situación dejó a la familia en condiciones muy vulnerables y una situación precaria. Desde muy pequeña, Elena le llamaba la atención el efecto del color y la luz que tenía sobre los objetos. Fundamentalmente se fijaba en eso, en las formas, en los colores, en las partes bonitas, estéticas, de los juguetes, de la cama, del espacio donde vivía. Su primera experiencia como artista, cuando para ella se vuelve consciente que ella es artista, la descubrió a los 12 años en San Antonio, Texas, lugar al que se trasladaron para alejarse de las condiciones de vida que tenían en Saltillo, ya después de los catastróficos efectos de las muertes familiares, incluyendo al padre. Con un recurso económico que recibieron inesperadamente, encontraron unas acciones de una minera. Y entonces, con eso, dijeron, nos vamos a Texas a rehacer nuestra vida. En la secundaria, está en primera secundaria más o menos, y entendió que podía ser artista, porque, como ella dice, ella lo platica en sus memorias, hizo todos los dibujos que se expusieron, aunque solamente uno de ellos era el que teóricamente hizo ella. Ese don que tienen porque el talento y el don para ser artista se nace con él. No hay forma de crearlo. Por más que uno practique, por más que uno trate de ser artista, hay veces que no, no hay forma de ser artista. Y se los digo, yo hice pintura, hacía grabado, arquitectura, todo lo necesario, pero no, cuando no se tiene el talento, no se tiene. Ese don lo fue perfeccionando con esfuerzo y constancia. La estancia en Estados Unidos duró poco, porque la empresa minera en la cual tenían acciones quebró al año siguiente, y regresó a Saltillo ya con una idea muy clara de lo que quería hacer, que quería estudiar. Entró a estudiar en la Academia de Pintura de Saltillo con el maestro Rubén Herrera, que llegó a México traído e invitado por Carranza para que se dedicara a desarrollar el arte. Pero en el transcurso de su venida, falleció, mataron a Carranza. En cuatro años, con el maestro Rubén Herrera, trabajando día y tarde, a los 18 años recibió el certificado que lo acreditaba como apta para la enseñanza del dibujo. Formación y certificado determinante en todo su desarrollo profesional, y laboral posterior. Es interesante cómo este certificado fue lo que la conduzco ya profesionalmente hacia donde quería ir. Sin embargo, ya cuando termina y le dan el certificado, Rubén Herrera le recomienda que se traslade a la Ciudad de México y continúe con sus estudios de pintora en la Academia de San Carlos, ahí donde podía hacer cosas que en Saltillo no se podrían hacer. Llega a la Ciudad de México a los 19 años para continuar su firma, su formación de pintora en la Academia de San Carlos. Siempre Elena Huerta siempre estuvo a contracorriente de la concepción y percepción de la sociedad de ese tiempo tenía sobre el papel de la mujer. Elena va forjando un camino en la lucha en defensa de las más desprotegidas, en particular las mujeres. Hay que entender que cuando llega a México es acogida por unos primos, pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar para mantenerse ella y posteriormente para mantener a casi toda la familia, a la madre, a una hermana y posteriormente también nos mantuvo a nosotros. Su primer trabajo, antes de integrarse a la Secretaría de Educación como maestra de artes plásticas, fue de telefonista, donde como ella dice textual, en el trabajo tuve mi primer encuentro con la realidad de una vida cruel y dura que llevan todas mis compañeras telefonistas. Sin preparación, sin casi preparación, para conservar su empleo tenían que ser consecuentes con los jefes. Por lo mismo, casi todas eran madres solteras y no de un hijo, sino de varios hijos. Por defender a una de sus compañeras, fue despedida. Debido a las restricciones que tenía para trabajar y estudiar al mismo tiempo, en ese momento ya había entrado ella a la Secretaría de Educación Pública como maestra de artes plásticas, se inscribió en San Carlos en materias que podía tomar después de la jornada laboral. Es muy interesante, porque en San Carlos había pocas mujeres en esa época también tomando. Dice, fue una de las pocas mujeres que tomó materiales como modelo desnudo, pintura, grabado de agua fuerte. Es decir, fueran las primeras que veían unos desnudos para poder hacer el dibujo. Ingresó en la academia en las clases de Carlos Mérida, a las horas que le permitía el trabajo. Y dice, no me gustaba el estilo de Mérida, pero daba colores, pinceles, telas y además tenía modelos. Es importante este comentario, porque empieza a perfilarse un tipo de pintura, un tipo de muralismo, un tipo de concepción de cómo manejar el arte. El grupo con el que se juntaba en San Carlos tenía afinidades y cercanías con Diego Rivera, quien la invitó a ser simpatizante del Partido Comunista. Ya sabemos que Diego Rivera era un encandilador de almas. Se ha narrado eso por muchas partes. Pero en una fiesta de simpatizantes partidos conoció a Luis Arenal. Luis Arenal, para que ustedes lo ubiquen, es el que hizo la cabeza de Juárez, que está saliendo de la Ciudad de México hacia Puebla, por Iztapalata. Hermano de su futuro esposo, Leopoldo Arenal. Entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública, donde Leopoldo Arenal se convirtió en su jefe. En la CEP, ocupó la plaza como maestra de dibujo, donde impulsó los periódicos murales como obra expresiva general para todos los infantes. Obras de teatro guiñol como un mecanismo de concientización, de preparación, de educación para los niños jóvenes. Dibujo y los enseñó a crear obras con los materiales que tenían a mano. Elena se asumía totalmente como artista de artes plásticas. Pintaba al óleo, en caballete. Escribió y montó obras de teatro guiñol, entre las que destacan el gigante obra de teatro guiñol. Hizo dibujos y grabados en madera y linoleo, y pintó dos grandes murales. Una de las primeras actividades en la CEP fue la creación del grupo de teatro guiñol, donde participaban Angelina Beloff, Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, entre otros. Proyecto que se le presentó a Narciso Basols, secretario de Educación Pública, y llegó a ser de gran éxito. El mismo grupo participó en la formación, en 1933, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, en la Casa de Leopoldo Méndez, como la sección mexicana de la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios, fundada en 1930, por el Comité en la Unión Soviética, siendo el primer secretario de la LEAR, Luis Arenal Bastard. La LEAR duró poco, se dispersó en 1937. Quiero aclarar en esta parte, yo creo que es importante narrar, que prácticamente toda la familia, familia, mis abuelos, mis tíos, mis padres, fueron miembros del Partido Comunista. En esas épocas donde el Partido Comunista no era tan bienvenido en este país, había etapas, y fueron etapas duras, donde estaba prohibido. En algunas otras, como el cardenismo, hubo acepciones y posteriormente fueron cambiando las cosas. En 1934, contrajo matrimonio con Leopoldo Arenal, hermano de Luis Arenal, y de Angélica Arenal, última esposa de David Alfaro Siqueiros. Con lo que su vida quedó unida con ese grupo a nivel estético, ideológico, político, y familiar. En ese mundo me desarrollé. Para mí, no eran el gran maestro David Alfaro, para mí no eran los grandes artistas, era la cotidianidad familiar. Era, para mí, cómo funcionaba la familia. Prácticamente, como normalmente funcionan todas las familias, con sus pros, sus contras, sus tiempos buenos, sus tiempos malos. El 16 de mayo del 35, nació su primera hija, Electra Arenal, mi madre, quien también heredó el talento de artista, y en noviembre del 36, nació su segunda hija, Sandra Arenal. Al decaer la leal, fundan el taller de gráfica popular. ¿Quiénes lo fundan? Leopoldo Méndez, Pablo Gíguez, Luis Arenal, Elena Huerta, entre otros. Su misión, fue utilizar el arte para apoyar las causas, y luchas sociales revolucionarias en tiempos del cardenismo. En el transcurso del Congreso, he estado reflexionando mucho, se habla del gran muralismo, y decía, ¿por qué? ¿Por qué se fueron hacia el grabado? ¿Por qué se fueron hacia ese tipo? Y ahora hay una cosa muy sencilla, por el tamaño, la velocidad para producir la obra, y para poderla distribuir, y pegar, como carteles de propaganda, como carteles en todos los lugares en la ciudad. Utilizan ese mecanismo, al no tener suficientes espacios, dimensiones, del muralismo, que requiere de muchas otras infraestructuras. Su paso por el taller de gráfica popular, fue de gran importancia. El taller inició una gran producción de carteles, propaganda, contra la guerra y el fascismo, hojas volantes, contra la carestía, y gradados en madera y linolo, y litografía. El grupo no era muy numeroso, oscilaba entre 12 y 25 personas. Entre los más constantes en los años 50, los que ella más contaba y recordaba, de los que me hablaba particularmente y personalmente, eran Leopoldo Méndez, Raúl Anguiano, Ángel Bracho, Fanny Rabel, Arturo García Augusto, Celia Calderón, y Adolfo Michiac. Todos ellos convivieron en el taller de gráfica popular, de alguna forma u otra, desarrollando arte, arte con consigna, arte con una misión social. Un sábado, cuenta ella en su libro, en sus memorias, el círculo que se cierra, iba a cobrar a la CEP, al pasar por la plaza de Santo Domingo, se encontró a José Revuelta y a Carlos Sánchez Cárdenas, los que le invitaron a un mítin de apoyo al presidente Cárdenas, frente al balcón central del Palacio Nacional, donde pidieron que le hablara. Al día siguiente, apareció una foto publicada en la prensa, Elena Huerta, sobre un puesto, exactamente en las puertas del Palacio Nacional. Algunos periódicos pusieron el pie de la foto, joven maestra, habla en apoyo al presidente Cárdenas. Otros, joven comunista, habla contra calles y murones. Tomen ustedes, vean cómo funciona. El segundo gran acontecimiento fue el fallido atentado contra León Trotsky en mayo de 1940, suceso que obligó a toda la familia a emigrar. Mi abuelo, Angélica y Siqueros tomaron rumbo al sur del continente, a Chile, y mi abuela Elena, con sus dos hijas, hacia la Unión Soviética. Pero era el inicio de la Segunda Guerra Mundial lo que obligó a la abuela Elena, junto con sus hijas, a permanecer en la Unión Soviética durante cinco años. Aún y cuando vivieron con muchas restricciones, escaseas, razonamientos de alimentos y limitaciones, Elena logró poder seguir pintando y dibujando. Una de las cosas que ella recuerda mucho es que, independientemente que estaba la Segunda Guerra Mundial, aún y cuando estaba en el retaguardia, donde fueron colocadas todas las fábricas y toda la ciencia y todos los científicos y todos los artistas para que no estuvieran directamente con la guerra, ahí, en ese lugar, una de las cosas que nunca, nunca, pero nunca suspendieron fue las clases a los niños. Las escuelas siguieron funcionando todo el tiempo. Regresa en 1948 a México, donde se interviró al taller de gráfica popular, dirigió la Galería José Clemente Orozco en Peralvillo y luego llamada posteriormente José Guadalupe Rosado. En ese mismo año, a la edad de 40 años, nació su tercer hijo, Leopoldo Arenal Huerta. Participó en la fundación del Salón de la Plástica Mexicana en el 49, institución, que jugó un papel muy importante en su desarrollo como artista plástica porque en él podía exponer su obra, su obra individual, su obra de caballete, porque todos los muralistas al fin de cuentas siguen produciendo arte de pequeños tamaños. Es la necesidad de hacer, de construir, de crear. Al finalizar su primer mural en la Universidad Autónoma Agricultura Narro en 1952, pensó quedarse en saltillo, seguir pintando y organizar la academia, pero el problema era que a nadie le interesaba el desarrollo del arte. En eso andaba cuando enfermó a su maravilloso niño y en dos días lo perdió. No pudo más y se regresó a México, siendo este el tercer gran acontecimiento que marcó su vida. Es decir, su gran éxito, el primer mural que hace y a la vez se muere su hijo. Regresó a trabajar en la CEP donde había perdido permiso sin goza de suelo. Siguió trabajando en el taller de gráfica popular donde se hizo muy amiga de Celia Calderón que en su opinión era una de las más grandes pintoras mexicanas de esa época. Una experiencia que siempre recordaba mucho con alegría fue su viaje a China en el 57, invitada por la Sociedad de Amigos de China en la que era miembro Celia Calderón. A ese viaje solo gente convencida de ideas socialistas se atrevía a realizar. ¿Por qué? Porque había amenaza de correrlos de sus trabajos si iban a China. Entre los mexicanos que fueron a ese viaje se encontraba José Luis Ceseña, Enrique González Rojo, Celia Calderón y el poeta Eduardo Lizarde. Eduardo Lizarde miembro del Partido Comunista de 1955 a 60 quien fue expulsado junto con quien con José Revueltas. La muerte de su hija electa en el Políforum Cultural Siqueros fue el cuarto acontecimiento que marcó su vida. Electa Arenal murió en 69 pintando dentro del Políforo Cultural Siqueros. En 1974 pasaron los años y en el 74 montó en Saltillo la exposición Elena y electa madre e hija en la rectoría de la Universidad Autónoma Coahuila. Le ofrecieron un mural en el Palacio Manosal Saltillo que se llamaría 400 años de historia de Saltillo. Para Elena dicho con sus palabras fue todo un acontecimiento un milagro sin buscarlo. Le ofrecieron un gran mural lo que antes no había podido conseguir que muchos durante la vida lo persigan. Hay que entender que en este país dominado por los grandes artistas Diego Siqueros Orozco y un un estado muy muy patriarcal las mujeres tenían pocas posibilidades de desarrollar arte mural. Pidió fue a ver el edificio donde leí este pidió que le dieran le dijeron ¿qué voy a pintar? Le dijeron para hablar entonces le dijo oiga al presidente y aquella pared que esté enfrente la puedo agarrar la puede usted agarrar y aquella que está del otro lado también me la puede dar también se la puedo dar oiga y fíjese que me gusta el cubo de la escalera que está acá atrás de nosotros me lo puede facilitar y mire nena para usted todo lo que usted quiera todo el edificio es de usted todo lo puede pintar la primera propuesta de pintar el mural que le ofrecían en Saltillo tuvo sus contratiempos desde 1952 lo iba a pintar en el tecnológico pero el director al conocer quién era la pintora y cómo pensaba lo rechazó en 1952 había una campaña contra el partido comunista ya me están reprimiendo hoy rápido para terminar a unos pocos días de la visita del director de la escuela Naro pintaron la Naro pero el gran moral del 74 escribió si el edificio es de la colonia el trabajo va a ser resuelto con ninguna corriente moderna seguiremos una realización realista del tipo de la escuela mexicana aunque hoy esté muy combatida eso lo dijo en 1974 tenía muy claro cómo y qué quería el mural mide 450 metros cuadrados y lo pintó a los 65 años de edad posteriormente hizo otros trabajos empezó a elaborar cuadros individuales exposiciones en el salón de la plástica mexicana y del cual actualmente está montada una exposición de toda su obra en el salón de la plástica mexicana aquí en la ciudad de México escribe a los 89 años de edad a los 82 se escribe un libro que se llama Cerrando el círculo se cierra que prácticamente son sus memorias y se retiró el 15 de julio de 1997 a los 89 años de este nuestro mundo el legado de la abuela ha extendido más allá de lo que se imagina el 6 de septiembre del 2016 el nombre de Elena Huerta Musquiz quedó inscrito en letras doradas en el muro de honor del palacio legislativo de Coahuila muchas gracias ha sido estupendo Valentín porque nos 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 diste un efemérides de la manera más completa y nos hiciste recordar toda una serie de gestas porque muchas veces cuando se habla de un personaje como Elena Huerta conlleva hablar de una modalidad histórica de una época de ese México que ya no existe de ese México que nos antecedió en todas sus facetas política económica cultural con las contradicciones de los gobernantes los niveles de perjuicios que existían todo aquello que fueron para ella obstáculos como tú lo decías la parte familiar hasta la parte para el desarrollo de su trabajo la verdad es que Elena Huerta es una gran mujer y ojalá la gente aproveche para ver esa exposición en México ya que yo no puedo verla aquí desde Francia te agradecemos mucho de verdad de todo corazón la manera tan acuciosa como nos planteaste algunos ángulos de la vida de Elena Huerta seguimos adelante Luis Dani si muchas gracias Julio gracias Valentín por esta valiosa aportación que nos haces de Elena Huerta pero te vamos a tener de vuelta al final de esta ronda gracias Valentín bueno vamos a continuar con el programa que tenemos para el día de hoy antes de continuar quisiera dar lectura si me permite Julio a la semblanza de Fanny Ravel vamos a tener como invitada Amanda Gullrich pero antes de que nos acompañe Amanda vamos a proyectar un video sin antes tal vez comentar la semblanza de Fanny Ravel Fanny Ravel nació bajo el nombre de Fanny Rabinovich el 27 de agosto de 1922 en Lublin Polonia hija de una pareja judía polaca perteneciente a una familia de actores en 1929 su familia se mudó a París en donde asistió por primera baja a la escuela escapando de la inminente guerra y de la persecución religiosa la familia se trasladó en 1938 a México colaboró en 1940 como asistente en el mural de David Alfaro Siqueiros retrato de la burguesía para el edificio del sindicato mexicano tuvo una gran exhibición en el museo del palacio de bellas artes para conmemorar medio siglo de su trabajo su última exhibición fue en 2007 en la universidad autónoma metropolitana su trabajo puede ser encontrado en colecciones de más de 15 países incluyendo la biblioteca pública de Nueva York la biblioteca del congreso de Washington la academia real de bellas artes de Dinamarca la biblioteca nacional de Francia la casa de las Américas en Havana la benemérita universidad autónoma de Puebla y el museo de arte moderno en la ciudad de México entonces si podemos por favor proyectar el video de Fanny Ravel ¿Quién es Fanny Ravel pues para mí Fanny Ravel es un orgullo como artista como creadora como ser humano y pues obviamente como mi madre era feminista pues sí o sea sí definitivamente digo colaboró en la revista FEM con las feministas más renombradas y con todo ese movimiento de intelectuales y artistas que imprimían una que editaban una revista Fanny siempre colaboró bueno siempre colaboró en todas las causas justas en México creo pues mucha obra con un compromiso social eso lo aprendió de Frida evidentemente de de chica pues la la ausencia de mi madre durante un año a Europa para conocer en vivo volver a ver las grandes obras de arte del mundo de los pintores más importantes pues para mí significó un año de ausencia de mi mamá que pues a los seis años no te importa si es creadora si va a salvar al mundo si es una gran científica descubridora de maravillas lo único que quieres es que esté para 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 ti para para estar ahí presente y bueno ahora lo comprendo y entiendo que pues fue un año de de muy enormes aprendizajes de visitar museos de conocer pintores maestros grabadores intelectuales activistas socialistas comunistas estuvo en los países comunistas en los festivales y bueno pues evidentemente eso la enriqueció muchísimo el teatro para fan era muy importante a pesar de que según me cuenta o me contaba el abuelo león que era actor y era director su papá pues este no quería que las niñas estuvieran en un ambiente pues nocturno a las horas de las funciones y sin su hora de dormir y de cenar y de o sea sin esa estabilidad pero seguramente estuvieron muchas veces en los ensayos de día o más temprano en domingo no sé o sea sí estuvieron muy cercanas al teatro a pesar de que mi abuelo este procuraba que ellas tuvieran una vida normal como los otros niños pero pues nunca iban a ser como los otros entonces pues sí definitivamente creo que es una muy buena observación de que veas los cuadros de Fanny y digas mira es como como teatral ¿no? como hay una atmósfera creada para decir lo que pretende proyectar con su pintura además de que cuando íbamos en coche ya fuera ella o yo manejando pero toda la vida recuerdo toda la vida esa era una frase típica de Fanny pasábamos por algún lugar en construcción o en destrucción en demodición o o pardeado con no sé algo fuera de lo que está establecido me decía mira, mira, mira eso parece una escenografía entonces claro todo era referenciado al al teatro al la iluminación la luz para ella era bueno yo creo que para todos los pintores ¿no? pintaba de día y aprovechaba cada segundo de la luz y las construcciones las imágenes las formas siempre la remitían mucho a esa referencia del teatro esa exposición que hizo sobre el teatro ese tema de esa de esa serie este pues está ella ahí ¿no? como una niñita este entre entre bambalinas está desde la concha del apuntador mirando está sintiendo que vuela y cae en un mar lleno de telones y de y el escenario o sea pues sí fue su espacio fue su 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 patio de recreo su pues eso parte de su vida es es algo que no que la marcó mucho y que la que la llenó tanto porque hay algo que escribió por ahí de de un hay un cuadro que se llama el bailarín ensangrentado creo y entonces ella este pues miraba al bailarín con su venda llena de sangre y el bailarín era como un extra que usaban porque él no era actor era bailarín entonces este lo usaban nada más como algo visual lo metían en una camilla y lo sacaban para que la actriz que estaba dentro dijera mi amado lo han matado no sé qué lo que fuera y entonces ya salía muerto entraba y salía muerto no tenía que hacer nada pero mientras estaba esperando su su entrada pues estaba bailando tap estaba ensayando sus pasos para la otra función o para el bailable del principio yo qué sé entonces esa confusión y esa cómo se llama esa esa amalgama que se hizo entre realidad y ficción que no sabías cuál era la realidad y cuál la ficción o si para los artistas la realidad es la ficción para un niño andar ahí entre bastidores y entre luces y y viendo pues estas cosas tan raras ¿no? de como un señor que trae una venda que está chorreando sangre que se le traspasa la venda de la cabeza la sangre y ella sabía que era pintura pero ella lo veía y era sangre incluso creo que dice por ahí algo que escribió que que algunas veces cuando vio sangre verdadera pensaba que podía ser pintura o sea si hay si hay una una unión un amalgamiento de de tu vida y de la ficción el motor que la movía pues era la pasión y decir pues yo voy a llegar como sea hola qué tal bueno pues primero que nada muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de hablar de Fanny Rabel de mi abuela y bueno les preparamos Paloma y yo este video un poco para mostrarles todo a través del teatro cómo fue con la familia y cómo empapó a Fanny y pues toda su obra tiene relación de alguna manera pues también antes quiero pues decirle a Valentín que está increíble su presentación que me daban ganas de darle mi tiempo para que siguiera platicando y pues bueno espero poder escuchar más de él ahorita bueno pues de lo de Fanny a mí me parece que su vida de infancia pues fue de muchos viajes un poco de soledad también porque la familia pues era teatrera tenía un teatro fijo pero en Polonia pero se quemó entonces tuvieron que estar viajando para poder este hacer teatro ya que no pudieron reconstruir el teatro ni seguir ahí en Polonia entonces empezaron a dar un tour por Europa y dejaron a Malca su hermana y a Fanny en Francia mucho tiempo de ahí después con la situación de la guerra pues el papá se fue a México intentando trabajar y juntar dinero para que pudiera salvar a la demás parte de la familia y poder traérsela consiguió después de un año todo el dinero lograron venir aquí a México y pues ahí fue donde Fanny empezó a hacer toda su carrera artística y descubrió pues un movimiento que le quedaba perfecto y pues más o menos nos da curiosidad que toda la familia se inyectó de de estas escenografías que hay y estos ambientes que se logran dentro del teatro y dentro de la pintura de Fanny hemos estado viendo sus bocetos y vimos que hay mucha experimentación sobre todo de acrílico con vidrio en el que genera muchas texturas y nos parece que eso es como bastante buscar una ambientación que vivió yo creo que de pequeño en el teatro entonces pues la familia se empapó de eso también Paloma su hija y mi papá Abel pues los dos estudiaron cine y teatro y luego el hijo de Paloma Olmo también estudió actuación ahorita ya no se dedica eso pero mucho tiempo si lo hizo y pues yo soy artista y animadora entonces creo que es muy interesante ver como permeó toda esta no sé este ambiente que había inclusive en su casa o que todo el tiempo estaba cambiando pues un poco de escenografías de sus cuadros estaba mutándolo todo el tiempo creo que esto nos hace ver nos transmitió algo a la familia a lo mejor en el inconsciente y yo aunque no conviví mucho con ella creo que rodearte de todo este arte pues te hace partícipe y algo queda ahí ¿no? y pues bueno eso es lo que me gustaría comentarles y ya después si tienen algunas preguntas o algo igual comentamos más Julio ¿está apagado tu micrófono? me emocioné tanto que olvidé lo del micrófono es muy interesante me hiciste recordar la etapa que tuvimos la oportunidad de tratarla en el son de la plástica mexicana estamos hablando ya de hace dos décadas y algo mientras te escuchaba que hay que resaltar es que ella fue un personaje entre dos tiempos o sea su padre dedicado al teatro y sus hijos dedicados al teatro mi querido amigo Abel porque eso no te lo había comentado pues sí él de alguna forma en algunas conversaciones hacía referencia precisamente a Fanny Rabel su trabajo es muy interesante su época su contacto con la gente sus inquietudes sus preferencias en fin te agradecemos muchísimo esta intervención y ese video que nos ha sido a favor de proyectarlo a través de los comentarios de Paloma y por supuesto yo creo que va a haber muchas preguntas que hacerte más adelante y por ahora continuemos con la siguiente participación y de verdad muchas gracias sí muchas gracias Amanda por excelente material que nos comparte antes de continuar Julio si me permites enviar unos saludos Mario Villamil Beatriz Alce Susana Solorza no Diana Rix muchas gracias por estar al pendiente del programa pero también a todos los que nos sintonizan desde distintas partes de Latinoamérica enviar saludos desde México El Salvador Cuba Colombia Argentina Chile Francia y por supuesto Brasil gracias a todos ellos que nos sintonizan y también invitarlos a que continuemos con el programa entonces damos damos entrada a la siguiente participación de la maestra Patricia Salas quien nos viene a comentar de los trabajos de Adolfo Mesciac brevemente porque también la maestra trae algunas semblanzas sobre el maestro Adolfo Mesciac hago una reseña muy breve de 1944 de 1944 a 1946 estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de Morelia Michoacán en 1947 se inscribió en la entonces Escuela Nacional de Bellas Artes Antigua Academia de San Carlos en la Ciudad de México Mesciac también estudió en la Academia de Arte en Esmeralda y en la Escuela de Artes de Libro sus maestros fueron José Chávez Morado Leopoldo Méndez y Pablo Gijins fue miembro del taller de Gráfica Popular de 1950 a 1960 pues cedo la palabra a la maestra Patricia Salas Buenos días me da muchísimo gusto estar aquí es en realidad un honor poder narrar algo sobre Adolfo Mesciac él como vemos nace en 1927 en Cuto de la Esperanza Michoacán entonces ahí es muy importante porque empieza sus estudios en su pueblo pero solo había como cuatro alumnos porque el cura del pueblo les tenía prohibido que fueran a estudiar porque era así como educación socialista claro que cantaban la internacional cuando empezaba la clase pero para el cura era el demonio ¿no? ahí en la escuela entonces fue muy difícil los estudios ahí en su pueblo y este él primero bueno es como muchos niños campesinos tiene que ser adulto chiquito o sea un niño adulto ¿no? trabajar ¿por qué? porque su papá fue migrante entonces se quedaba la mamá con los hijos y él era el mayor y tenía que trabajar trabajar para poder este pues mantener a la familia ¿no? o ayudarle a la mamá entonces de repente le decía a la mamá pues vamos a quemar leña y hacer carbón y te vas a Morelia y lo vendes y luego te regresas bueno pues se iba a Morelia y en eso veía pasar ahí a los niños de Morelia que Cárdenas había este pues acogido aquí en México ¿no? el pueblo mexicano lo había los había acogido entonces se les quedaba viendo a los niños y decía pues yo quisiera también poder estudiar como esos niños luego llega a su casa y le dice a su mamá ¿no? que que el que hubiera querido estudiar como como esos niños y entonces la mamá lo manda a Morelia y ahí empieza a estudiar otra vez la primaria la secundaria y empieza sus estudios ahí en Morelia hasta que llega un momento en que quiere ir a la ciudad de México para seguir estudiando la mamá lo manda a casa de una prima y pero tiene que trabajar porque siempre tiene que apoyar a la familia entonces empieza a va a San Carlos y después se cambia a la Esmeralda donde conoce a Chávez Morado y ahí con Chávez Morado Chávez Morado lo invita a algunas sesiones del Partido Comunista conoce a bueno también en la Esmeralda conoce a Pablo O'Higgins y a Ignacio Aguirre que lo protegen a él y lo invitan a ser ayudante en un mural en un mural en Santa María a Tarasquillo este entonces de ahí lo invitan ellos a que vaya a trabajar al taller de gráfica popular y ven que el joven pues trabaja muy bien y entonces Leopoldo Méndez ya lo invita y todo el grupo a participar en el taller de gráfica popular ahí en el taller de gráfica popular bueno se reunían como todos sabemos los viernes ponían en el piso sus obras se planeaba que era lo que estaba pendiente ayudar a sindicatos a manifestaciones en fin y por ejemplo un grabado que se trabajaba el grabado no solo muchos de los grabados por varias gentes entonces un grabado que es sobre la huelga de los maestros los estudiantes de San Carlos deciden hacer una ampliación de que abarca uno de los lados de los patios de la Secretaría de Educación Pública y entonces hacen ampliación de este grabado de la medida de tres pisos de alto y de ancho y ahí verdaderamente pues es su escuela porque él en realidad pues no conoció muy bien a su padre no tuvo tiempo porque pues se iba de mojado ¿verdad? al otro lado una ocasión lo metieron a la cárcel por reincidencia en Estados Unidos en fin este Leopoldo Méndez y Pablo Higgins en realidad lo toman como un hijo y y sus trabajos en el taller de gráfica popular que fue de los 50 a los 60 este pues fue muy muy buen trabajo era de los que estaba porque si yo pudiera definir a Adolfo sería incansable trabajador solidario para las causas y y pues un un excelente hombre ¿no? después este otra etapa que es muy importante para Adolfo Meshack es el Instituto Nacional Indigenista que es una de las primeras diapositivas este es como la segunda si si la pudieran cambiar por favor es como la segunda diapositiva este ahí en el Instituto Nacional Indigenista ahí está con Leopoldo Méndez Adolfo Meshack en San Cristóbal de las Casas cuando entra a trabajar al Instituto Indigenista que fue muy importante para él estar en San Cristóbal de las Casas y porque fue muy importante porque ya no es solo la la plática de café al hablar de los indígenas sino que ya convive con ellos y vamos a la frase muy importante el México profundo ahorita se me fue el nombre importante de quien lo dijo este y entonces conviviendo con ellos y viendo su realidad platicando haciendo ayudas visuales él en realidad pues crece mucho aquí le puede detener en la anterior por favor aquí hace pues su primer mural en el Instituto Nacional Indigenista después hace una reinterpretación de ese mismo porque empieza a sufrir cierto deterioro en las oficinas principales del Instituto Indigenista y le puede poner la siguiente por favor no yo creo que a ver si está más adelante la que hizo en Tlapa Guerrero esto lo hizo estos murales que estamos viendo ahorita este bueno esta la hizo en Tlapa Guerrero fue su segundo mural que hizo en el Instituto Indigenista y este sus primeros ensayos con Laca Automotiva las hace en San Cristóbal de las Casas haciendo un enorme anuncio panorámico que es de las primeras diapositivas este para con Laca Automotiva bueno ya había dicho con Laca Automotiva pero son grandes dimensiones y entonces decide hacer ese gran este anuncio monumental verdad para el cuidado que deben de tener deberían de tener los automovilistas para no atropellar a los indígenas ni aguista aquí está no atropellar a los indígenas verdad y tener cuidado con su rebaño que era pues la lana verdad que la usaban para su vestimenta un elemento muy importante para los indígenas ahí también trabajó con Rosario Castellanos en el teatro Petul en el indigenista entonces Meshach hace un cuadernito del teatro Petul y este bueno el instituto pero él hace las ilustraciones y Rosario Castellanos hace los textos y este teatro Petul se llevaba a las a las comunidades de de Chiapas para este enseñarle ciertas cosas no había una caja parlante que que les metía malas ideas y ellos creían que era magia lo que estaban haciendo entonces para contrarrestar eso de la caja parlante hacen este teatro Petul y después de que termina el teatro Petul salen ellos este los los que mueven las marionetitas y les dicen miren esto no es magia lo de la caja parlante si ustedes pensaban que era magia pues no no es magia hay alguien que los mueve atrás alguien que hable entonces no crean en eso que les dicen bueno muy importante entonces el taller de gráfica popular el instituto indigenista y ahorita vemos aquí San Carlos le puede dejar ahí la Escuela Nacional de Artes Plásticas y Adolfo bueno les daba era muy exigente con sus alumnos les pedía siempre mínimo diez apuntes para entrar a la clase y platicaba no solamente de la técnica de grabado sino que platicaban de política y de los momentos importantes en el país aquí hay un ejemplo de un mural una manta manta que habla de la bomba neutrónica verdad la hacen a color y la ponen en la fachada de San Carlos por supuesto que después la hacen que la quiten pero había mucha gente que pasaba por ahí bueno entonces aquí podemos ver que es un ejemplo ya esto es después de muchos muchos años pero artes del libro también es muy importante para Meshach porque ahí aprende la 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 técnica al este bajo relieve en metal en fin varias técnicas hay excel había excelentes maestros porque se sentía mal estar en el TGP con grandes figurones verdad este y él bueno pues empezó haciendo litografía que era como un dibujo sobre la piedra y este pero quería aprender otras técnicas y evolucionar bueno después este vimos anteriormente los los murales de de antropología que son murales que que fueron este muy importantes porque es en la sala etnográfica y este y es de grandes dimensiones hace la no sé si se ve ahí está también en el powerpoint si lo pueden buscar ahí está la familia purépecha y podemos ver las dimensiones de 3 por 2 metros un grabado en madera la placa como quien dice de de madera o no de una chilografía y luego el siguiente por favor es la casa de la cahuama está en la en el área etnográfica de de antropología este después este fue un mural que se hizo en 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 este en el año de 73 y aquí usa la laca automotiva empieza como con un ensayo de otros materiales aquí este mural que después estaba en el edificio de las costureras y este instituto tecnológico lo rescata y después se hace una restauración y fue pues muy interesante ahí yo participé le ayudé a la restauración y fue muy interesante aprender porque si era muy generoso y siempre enseñaba ahorita estamos viendo el primer mural que estaba todavía no estaba terminado ahí o sea porque no le quitaban las partes de arriba que sabemos muy bien que fue incendiado cuando Salinas vio que iba a mal la cosa incendian casualmente palacio legislativo donde estaban las boletas y bueno resulta que se hace carbón aquí este Adolfo Meshach aparte de que nos muestra lo que son las 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 constituciones verdad para él es muy importante también la presencia del del enemigo lo pone en la parte de arriba así unas garras que bueno pues vienen a ser las fuerzas opuestas a eso como en un momento dado Estados Unidos después aquí la mujer es como la nueva lo que se espera de la de la patria con un niño que es el el nuevo producto y el pueblo en la parte acá más la siguiente sí aquí son en las maquetas si le si quiere seguir es que es muy difícil la fotografía ahí en palacio legislativo entonces no no se puede apreciar muy bien y aquí es donde vemos a la figura femenina al pueblo acá que en la realidad está al final esperando a ver qué qué es lo que va a resultar de todo esto gracias la siguiente bueno este por los tiempos pues no se ponen muchas muchas obras aquí este bueno si le puede pasar a ver si este es el segundo el segundo mural que se rehiso pidieron todos los de la cámara diputados que él fuera quien rehiciera ese mural en realidad cuando fuimos a ver y estaba el primero carbonizado a a ya que le costó mucho 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 reponerse después de eso y entonces se le propone que vuelva a ser y no es no es como el otro no es una interpretación también de las constituciones de México en madera y este son los cuatro muros del del lobby de palacio legislativo y entonces en en los laterales pone bueno aquí es el principal es el principal donde están otra vez las constituciones este la revolución en fin el el otro a ver porque después es este no el 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 siguiente del que me mostró el siguiente por favor a ver si no bueno no 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 bueno entonces les voy a narrar porque no está muy en orden este en un lado este aquí no 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 por favor ahí en en un lado ah es que están unidos pero aquí hay que partir a la mitad de eso porque son los dos laterales nada más que tomaron la fotografía y los unieron entonces aquí pone los antecedentes de las constituciones en el de la derecha donde está Morelos Quintana Roo León Abicario pone este a Hidalgo la Virgen de Guadalupe el pueblo en armas y el otro es el otro el otro muro lateral es lo que se ve a mano izquierda no no arriba arriba ahí no ese por favor les decía que está partido hay que partirlo a la mitad porque lo unieron para la fotografía entonces por eso es la confusión pero este es el lado derecho del muro principal y bueno habla sobre Cárdenas sobre las manifestaciones sobre la tierra la importancia de la tierra de regresar la tierra en fin las minas y ahí se ven perfectamente las las manifestaciones no siempre el pueblo presente la que sigue por favor aquí es el lo que está en frente del del mural entonces en un lado presenta los hechos que que la sociedad ha hecho sin ser el gobierno ni nada sino que la sociedad ha mostrado su su valor ¿no? y entonces muestra 68 la madre con el hijo en brazos ¿verdad? y este pues lo que pasó por haber roto esa prohibición de hablar y decir las cosas como son y de manifestarse y la gran represión de 68 del otro lado lo que se ve es las lo como se incendió palacio legislativo y otra vez aquí presenta a los jóvenes también cargando a la a la patria ¿no? que en realidad es el pueblo y los jóvenes quienes son más importantes ¿no? no no los diputados en un momento dado sino es el pueblo quien quien ha hecho muchas cosas ¿no? por la patria me estás ya diciendo que ya me no termina termina pero avisándote que el tiempo se va muchas muchas gracias continúa es muy interesante este es un ejercicio plástico que en realidad bueno pues es con la técnica de cemento coloreado si le movemos por favor este es un ejercicio que se hizo invitados por el taller de integración plástica del TIP se hace todo un congreso y entonces es una cosa el tema es ecológico ¿no? y aquí él él presenta en un muro de una casa que se le pide permiso que si puede dar ese muro para que se pueda hacer una obra y entonces obviamente le dice el dueño que por supuesto y este y hace ahí una una representación de la ecológica del cuidado de la flora de la fauna en fin le pasamos por favor aquí vemos otro ejemplo que es en el formación el título es formación del Estado Mexicano que es invitado por Gilberto Rincón Gallardo a que haga este mural y entonces presenta ahí la patria en el centro que pues como ha sido maltratada ¿no? está recostada de ahí en un nopal verdaderamente herida y maltratada y todo y los nombres de quienes hicieron quienes colaboraron a la formación del Estado Mexicano se hizo en un patio ya este ahora ya no es el centro de estudios para la reforma del Estado ahora es un centro cultural y ahí está esta obra después hace otra vez la remembranza de la importancia de la acción de de la sociedad en momentos difíciles como fue el sismo de 85 ¿no? como sin esperar nada salen todos los ciudadanos a pues atender ¿no? a hacer algo este es otro mural sobre el mismo tema que fue una donación que hizo a la Universidad de Colima y al poco tiempo hubo un temblor en Colima fue terrible así fue un sismo terrible en Colima este también fue la primera vez que hacen la invitación los compañeros este muralistas de la Municipalidad de Corrientes llegan un día cura José cura y Cianciolo llegan a la casa y tocan el timbre y pues nos quedamos así pues ¿quiénes son? ¿verdad? ¿qué viene? y le dicen que se vinieron así de Argentina y fueron a una reunión del CCH y hablaron y estuvieron preguntando si conocían algún muralista porque ellos querían conocer invitar a un muralista a la ciudad de Corrientes entonces llegan llegan a la casa y tocan y se presentan y le hacen la invitación Adolfo y este después le dice Adolfo bueno pues mi esposa también es artista plástica en fin también me invitan y después este invita Adolfo Arios Totero y le consulta a los compañeros de Argentina y dicen que por supuesto que si lo pueden invitar nos invitan al primer congreso que hubo ya y este es el segundo congreso y Adolfo ahí es donde aprendimos la técnica del desgrafiado que fue algo muy enriquecedor para nosotros el conocer a una serie de compañeros que también fue maravilloso el conocerlos y ver la sencillez y lo maravilloso y la amabilidad como nos reciben a a los tres mexicanos ¿no? y este dice Cristina Terzaghi fuiste la primer muralista mexicana que pisó ahí el país argentino le digo caray me queda muy grande eso que barbaridad pero bueno este es un mural que se hizo en el museo de los Chávez Morado que es una alegoría de Silao y que nos habíamos enterado que no había un solo mural en Silao sino que había muchas cantinas así como quinientas o no sé qué tanto pero no había un solo museo y entonces se hace este museo para los hermanos Chávez Morado y este y esto es en la universidad de Colima en la facultad de arquitectura y esto fue un ingenio azucarero aquí se ven las las todos los engranes de ese ingenio y los iban a vender y entonces le dice Adolfo no por favor déjenlo ahí y va se va a integrar al mural porque en realidad es maravillosa toda todos esa este estos engranes no y en realidad y dejan que se queden esos engranes y se hace el mural que es un homenaje a los trabajadores de ese ingenio y este es también ahí en la universidad de colima y este es el hombre inventor de sí mismo y es un esgrafiado también de 8 por 10 metros y con el sismo que fue tan fuerte que acabó pues muchas obras muchas casas de colima sufrió un poco daños y se rehizó ok encontré esto en internet y este aquí vemos bueno que en una panadería como se hizo en época de muertos un mural y este la siguiente ahora ahora sí te vamos a pedir que vayas preparándote si este nada más es un mural que se hizo en Morelia porque fue a propósito de los 80 años de vida de Meshach y 60 de vida artística y hubo exposiciones por varios lugares y se le ofreció en varios lugares que hiciera un mural y aquí en su tierra natal pues tenía que haber un mural acababa de morir su segundo hijo el segundo hijo de Adolfo entonces fue una tensión muy fuerte hubo este así como guerra sucia se puede decir que empezaron a atacar a Meshach pero terriblemente y entonces le decía Adolfo todo cae por su peso que la gente no te conoce y hablé con una persona que si podía hacer una revista con todo el currículum de Meshach las obras que había hecho en fin y pues si se vendió todo todas esas revistas la gente empezó a conocerlo en fin pero pues me dijo el rector pues que puede decir contra las gentes que lo estuvieron atacando y le dije pues nada darle las gracias porque pues yo no pude haber hecho tanta propaganda a este mural vinieron muchas gentes de de colonias y apoyando a Meshach muchas gentes de ahí del pueblo las veías y decían no no te bajes no te dejes en fin y tengo ahí este todo una serie de documentos que lo apoyo ya es el mural de Colima que es una también integración para muchas gracias este y bueno para mí fue un honor y haber este pues sido compañera de vida verdad de Adolfo durante 33 años este también respeto y a las anteriores esposas que nada tuve que ver con eso pero este si las conocí a las cuales respeto porque también fueron artistas mujeres y este y sus hijos maravillosos ahora que murió Adolfo se portaron de verdad divinos conmigo gracias patricia ha sido un placer escucharte varias facetas que apela a mi ignorancia no conocía del buen Adolfo si de verdad te lo agradecemos infinitamente y pasemos a la tercera la tercera la siguiente participación y habrá una ronda de preguntas seguramente hay gente que ya ha formulado algo al respecto para todos los integrantes de esta primera mesa diuda así que Luis Dani te pido de favor que recites la semblanza de la maestra muchas gracias Julio vamos a continuar con el programa muy emotivo la participación de la maestra patricia nuevamente es un gusto volverla a escuchar y continuamos con el programa toca nuevamente la participación a Valentín Vargas quien nos va a comentar sobre el trabajo de Electa Arenal doy lectura un poco a lo que es el trabajo que hizo la maestra Electa Arenal hija de Leopoldo Arenal y de Lena Huerta quienes fueron miembros de la liga de escritores y artistas revolucionarios su madre formó parte del taller de gráfica popular en este contexto Electa nace en el seno del círculo artístico mexicano del siglo XX por razones políticas residió en la unión soviética junto con su madre y su hermana Sandra Arenal activista feminista y escritora entre 1941 y 1945 periodo en el que se desarrolla la segunda guerra mundial formándose así bajo los ideales políticos de izquierda una vez terminado el conflicto Electa regresa junto con su familia a México e ingresa a la escuela nacional de pintura escultura y grabado pero bueno para que nos mencione más sobre el gran trabajo que hizo la maestra Electa tenemos aquí a Valentín Vargas adelante Valentín tu micrófono Valentín está cerrado no así no hay forma verdad si está cerrado no hay forma muchas gracias primero quería retomar un comentario de Julio de hace rato es muy importante yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los artistas hay que verlos en su contexto hay que cuidar el tiempo y el espacio donde ellos existieron la vida ha ido cambiando las realidades han ido cambiando este es otro país de lo que no sabíamos y también van cambiando las listas como decía yo mientras existan los muros y no solamente me refiero a los que se pinta sino los muros que no permiten que todos tengamos cubiertas las necesidades básicas que son todos los derechos humanos habrá muralismo mientras haya muralistas habrá murales bueno entro en esta segunda parte como yo ya les decía tengo dos generaciones de artistas en la familia mi madre también fue pintora escultora poeta y demás mi vida ha girado donde el arte la ideología y la lucha social han sido parte de la misma es indivisible son partes de conducción de la vida como eran como habían decidido como se dijo ahorita en la introducción es Lecta Arenal era hija de Elena Huerta y Leopoldo Arenal quiero decirles que también hay una parte en las familiares que se vuelven muy difícil cuando nace mi mamá y toda esta época posterior hacia adelante la vida familiar de Elena Huerta y Leopoldo Arenal no fue tan idílica como se quisiera Leopoldo Arenal estaba más metida en las cosas del partido realmente era más importante el partido y la ideología que la familia eso entonces eso va marcando también este el asunto como lo decían cuando mi madre electa cumple cinco años con el fallido atentado a León Tronsky tienen que salir hacia la Unión Soviética ingresaron a la URSS por barco después de muchas peripecias porque ya había empezado la segunda guerra mundial por Vladivostok ciudad donde los días del sol son muy cortos porque están muy al norte donde las ventanas dobles estaban cerradas sin permiso para salir a jugar porque había trincheras eso impresionó muy fuerte a las dos niñas a Electa y a Sandra Arenal imagínense de un país que van vas del trópico que vas de un mundo tropical a un mundo donde la oscuridad y la nieve son lo que impera pero adicionalmente en estado de guerra las ubicaron en Tashkent Uzbekistán ciudad profunda retaguardia a las niñas y eso no lo digo yo lo dice Sandra Arenal y lo hice hablando de Electa Arenal también les pareció una ciudad fea y triste ciudad donde permanecieron tres años con limitaciones de vivienda racionamiento escasez de elementos situaciones normales en una etapa de guerra sin embargo al avanzar el ejercicio el ejército soviético hacia Alemania las trasladaron ya al tercer año a Sinferopol Crimea sin embargo esa ciudad si sufrió los estragos directamente de la segunda guerra eran visibles eran visibles los muertos eran visibles las casas destruidas y los edificios destruidos ahí es cuando realmente se enfrentan a las consecuencias físicas de la guerra la abuela decidió irse a la Unión Soviética porque tenía un problema físico en una enfermedad mal atendida en México se quedó sin movilidad en las dos piernas pero ya había logrado aprender a caminar con una de ellas ya más flexible pero la otra teóricamente le iban a operar en la Unión Soviética cuando llegan a Crimea a Sinferopol conoce al doctor que teóricamente le iba a atender pero cuando ve la cantidad de heridos de guerra que requería en sus servicios ella dice no hay problema yo puedo seguir viviendo así y así se queda toda la vida regresan a México en el 46 mi madre electa con 11 años de edad sin hablar ni entender nada de español situación que reafirmó su carácter como lo describe su hermana Sandra que era una mujer una niña tenaz valiente afrentosa desde muy chica siempre cuestionaba lo que le decía que no debía hacer y muchas veces lo hacía nada más por darle la contra a los mayores visión de niños además del contacto con el muralismo y las artes plásticas en la primera estudió formalmente en las escuelas de arte Siqueiros dice de ella desde muy jovencita electa tuvo que sus facultades individuales no tenían posibilidad de enredizar en un impulso de enredizar sin un impulso colectivo su talento se marchitaría por eso toma el camino del arte colectivo del muralismo y de la gran obra estudió en San Carlos también estudió en San Ildefonso también a los 17 años por su facilidad para dibujos se vuelve ayudante de su mamá en el mural que pintó Elena Huerta en la escuela de Antonio Narro en Saltillo, Coahuila primer mural pintado por Elena Huerta entre 1951 y 54 el ECTE trabajó con Diego Rivera formó parte del equipo en el conjunto escultórico muralístico del agua origen de la vida que se encuentra en el cárcamo de Chapultebec y el mural Pesadilla de Guerra participó también en los murales Sueño de la Paz y Pesadilla de Guerra Sueño de la Paz censurados esos murales desaparecieron iban hacia China de alguna forma no volvieron nadie sabe dónde quedaron esos dos murales de Diego Rivera la experiencia que el ECTE describe como algo inolvidable maravilloso uno de mis mejores recuerdos me cuenta mi padre que en la obra del estadio olímpico universitario las proporciones originales de la escultura que se encuentra en la fachada del estadio universitario que todos conocen no estaban acordes con las dimensiones del estadio por lo que le recomendó a Diego Rivera cómo realizar la obra que ahora conocemos con la perspectiva y lo fundamental que ahora la conocemos ELECTA estudió en Esmeralda en el 55 donde en otras cosas recibió clases de Francisco Funda esa fue una formación muy importante del futuro en ese mismo año a los 20 años contrajo matrimonio con el que es mi padre Gustavo Vargas Escobosa los dos eran miembros del partido comunista en el 1959 segundo año del gobierno de Alfon López Mateos y con Ernesto Euruchurto como jefe del Distrito Federal la vida en México se les volvió muy complicada para ellos por eso aceptaron una oferta de trabajo en Honduras al terminarse el contrato en Honduras y aprovechando la invitación del triunfante movimiento revolucionario en Cuba y las buenas relaciones del embajador de México en Honduras César Carizurieta el diplomato que se hizo famoso por el dicho vivir fuera del presupuesto es vivir en el error muy amigo de los cubanos y no querido por los honreros les solicitó la transición directa hacia Cuba llegaron a Cuba el 15 de diciembre de 1960 Gustavo Vargas y el Héctor Enal fueron enviados a Holguín Cuba donde se quería su apoyo cuando llegue el arquitecto al ministerio de arquitectura estaba el presidente municipal responsable de Holguín y dijo no puedo terminar el hospital Lenin no tengo o arquitectos no tengo con quien terminar esa obra grande y en ese momento le dijo por una coventura aquí lo tienes está sentado frente a mí llévatelo a Holguín y se fueron a Holguín hasta el otro lado de Cuba hasta Oriente a una ciudad pequeña una ciudad realmente para nosotros muy pequeña como arquitecto mi padre tuvo la recomienda de terminar el hospital Lenin y otros hospitales y otros centros médicos en el lugar y en ese mismo lapso mi madre creó el taller experimental de escultura en enero de 1961 en julio de 1961 nosotros mi hermano y yo estábamos en México mi hermano con 3 años y yo de 6 años los alcanzamos en Cuba en Holguín pero estuvimos muy poco tiempo con ellos realmente es un año y medio que estuvimos con ellos se quedó para siempre en mi memoria fueron años importantes de formación ¿por qué nos regresamos? porque empezó la crisis de los misiles en octubre de 1962 y mi abuela Elena Huerta por eso yo les dije la otra participación que era mi madre abuela nos trajo de regreso a México ella decía mis nietos no van a pasar lo mismo que pasamos nosotros en la Unión Soviética y aquí puede haber una guerra mundial y nos trajo a México volvimos a verlos tres años después en 1996 cuando regresan de Cuba pero quisiera más o menos dejarles una idea de cómo pensaba cómo era mi madre y se los voy a decir se los voy a contar narrar con un poema de ella que dice así alguna vez hay que aceptar hay que ceder hay que perder alguna vez no se es Dios alguna vez hay que andar en la calle el paisaje hay que ser efecto de una causa alguna vez hay que mirar sin entender hay que mirar las cosas así el cemento la arena el ladrillo la luz que nos saluda a cada esquina o el tránsito de cosas que viajamos los hombres las herramientas de trabajo alguna vez sin ser el ideal presente sin mito ni Dios ni esa encendida forma en que se expresa sin posesión ni reino ni grupo social ella trabajó colectivamente movió toda la fuerza en Cuba en un ambiente de principios revolucionarios en los que la cadencia de los materiales más indispensables para desarrollar cualquier tarea artista que hubiera desanimado a otras personas ella buscó con terquedad y decisión no solo la cal el cemento la pintura el barro sino la beta de la propia expresión cambia y empieza a hacer otro tipo de muralismo empieza haciendo pequeñas obras palomas y balcones que los ponen en los edificios que se estaban construyendo para vivienda para los cubanos en el oriente luego hace una obra gigantesca el canto de la revolución mural que empieza con una figura gigantesca porque mide esa de alto es una obra de cemento de un hombre alcanzando alzando a un caído seguido por un guerrillero barbudo enfrentando un casquito como se les decía a los militares y como yo conocí que se les decía a los militares seguido por una palompa y culminando con una mujer empuñando una ametralladora obras monumentales no en pintura sino en cemento el mural escultúrico es modelado en arcilla barro porque en la zona había muy buen barro en la ciudad yo recuerdo de niño paseando por estas grandes obras esa gran obra de barro que estaban construyendo y de ahí sacaban los moldes y después fue fundido en hormigón armado mortero seco para algunos como conocen la técnica escultura mural donde aplica todo el conocimiento que le dio Francisco Zúñiga y el cual mide 17 metros de largo por 3.5 metros de alto hizo otras obras para publiclínicos para centros médicos los átomos y niños mural escultúrico mural de bajo relieve de 2.80 por 2.40 y uno que es impresionante es el momento a las pascuas sangrientas que es en cemento ese mural de las pascuas sangrientas son dos dos seres humanos cargando a un muerto en aniversario antes de la revolución de a un joven que habían matado los militares prácticamente en el transcurso de este cambio de de régimen de un régimen a otro régimen la revolución cubana también este hace después este merece un lugar especial pintura mural titulada la revolución cubana es un homenaje ese sí es pintura esa es pintura normal de muralista es un homenaje a los martídeos de la revolución mide 31 metros por un metro y medio de de altura de 37 metros cuadrados que está actualmente en el museo provisional de historia de la periquera ese mural es muy interesante porque para tratar de mostrar a los revolucionarios y cómo iba caminando la revolución su más importante detenimiento era cómo utilizar el color rojo para expresar diferentes cosas desde la sangre hasta el heroísmo hasta el cambio es decir cómo manejar los rojos para dar esa sensibilidad esa percepción diferente permaneció cinco años en Cuba donde dejó 15 obras de cerámica y esculturas algunas movimentales cuatro pinturas de caballete dos grandes murales uno de mosaicos en el hospital Eni y otra pintura mural dibujos y grabados en Cuba en el centro provisional de artes plásticas de Holguín que prácticamente es el centro que concentra todo el acerc artístico de Cuba una sala tiene su nombre de electa de Nal el salón de la plástica de la feria de la cultura iberoamericana es un premio que se lleva a cabo anualmente en Holguín se otorga con un premio que se llama electa de Nal es importante destacar en Cuba logró lo que no fue posible lograr en México en un país con limitaciones restricciones y recursos escasos pudo llevar a cabo lo que deseó hacer Susana Mendoza una narradora dice los años que pasara electa en Cuba son un tiempo de amor recíproco ella dio a la revolución lo mejor de sí misma su esfuerzo decidido su coraje su joven vigor Cuba revolucionaria le dio la oportunidad de auto esculpirse como una artista revolucionaria en la más profunda aceptación de la palabra regresa a México a principios de 1996 se unió al equipo de trabajo de Siqueros en la sala de la revolución del Museo Nacional de Historia en los siguientes tres años aparte de trabajar con Siqueros quiso realizar dos obras monumentales un monumento a Carranza en Coahuila Saltillo y los remeros para la pista de canotaje Xochimilco al final del círculo artístico 68 el Carranza terminó como una cabeza escultórica de bronce de menos de un metro no de la gran obra escultórica que ella quería los remeros que en sus primeros bocetos tenía la intención de que fuera un mural escultura de más de 50 metros de largo que se pondría junto a donde está el letrero y a las tabanderas en la pista de canoteja se concretó en una escultura de yeso vaciada en bronce de dos metros de largo por uno de ancho y uno de 60 de ancho posteriormente de esas dos obras nuevamente se integró al equipo de trabajo del Polifórum Cultural Siqueros donde le sorprendió la muerte trabajando en el mural La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos el 12 de junio de 1969 como dice Basols a muy temprana edad cuando estaba entrando en la madurez como pintora y tenía muchas perspectivas hacia adelante de ser grande y buena como artista plástica fallece a los 34 años de edad en el primer aniversario de su muerte Siqueros escribió tenía energías suficientes como para transitar por terrenos inéditos desconocidos nunca elaborados ante sobra artística alguna se exaltaba con la posibilidad del nuevo humanismo así como los horrorizaban las clasificaciones previas los enclaustramientos en casilleros preestablecidos estaba plenamente convencida de que en el arte público el mensaje tiene importancia definitiva y que la médula filosófica ideológica del mensaje es lo que determina la obra quería ser útil a una mayoría porque tenía arraigados principios políticos no olvidaba la guerra la opresión la discriminación la injusticia el genocidio por eso se aferraba a lo más positivo de su hacer artístico en la plástica y en la poesía posteriormente a mi participación ya que cerremos van a pasarse algunos videos los invito a ver los videos sobre Elena Huerta y Electa donde profundizarán no nada más con mi narrativa sino con la perspectiva de su obra verán lo que ellas mismas lograron hacer muchas gracias es aquí mi participación ahora sí que de verdad mi querido Valentín te agradezco muchísimo todas esas reflexiones sobre pues tu abuela y en este caso de tu madre y además pues vuelvo a ser reiterativo apelo a mi ignorancia yo sabía que había hecho el mural en Olguín pero yo no sabía toda la sede de trabajo y el orgullo como mexicano más que orgullo satisfacción que una mexicana de esa talla lleve perenemente su nombre en un premio de artes plásticas me encantó como resaltaste su fuerte convicción de esa coherencia esos viajes de esa cuota de sufrimiento también es decir que ha corrido como un fantasma en la vida familiar y le celebro mucho ser tu amigo y tu participación en esta en este congreso y ahora si nos permiten Luis, Dani pasaremos a una ronda de preguntas si quieres leerlas por favor para que nuestros queridos amigos pues háganlas y hacerlas pertinentes claro pues agradecer antes de continuar con la ronda de preguntas la participación de Valentín Vargas con las dos participaciones que tuvo en esta mesa de trabajo y pues vamos a seguir con una ronda de preguntas tengo aquí una pregunta que cuál creen que ha sido el legado más importante que han dejado los muralistas de los cuales hoy se dieron mención en esta mesa de trabajo si en el orden en el que inició si gustan Valentín este Woolrich y luego Patricia Amanda Woolrich y Amanda Woolrich Salas bueno ya que me toca ¿cuál ha sido el legado más importante? yo creo que una parte importante de la parte de Elena Huerta particularmente Elena Huerta es el papel que las mujeres han jugado ya deben jugar en el arte jugar en el muralismo esperemos que cada vez se puedan abrir más espacios como yo le decía a Julio el otro día con el Estado sin el Estado o a pesar del Estado se tiene que seguir creando el muralismo se tiene que seguir creando y se tiene que seguir realmente impulsando el trabajo de las mujeres hacerlo visible porque de una de las cosas que también queda claro es que nos hemos concentrado prácticamente en el centro y nos hemos vuelto endogámicos es decir hay mucha obra muchas gente que han participado que están en las provincias en los estados fuera del país o en el caso de mi mamá en Cuba donde la obra de Cuba por las mismas circunstancias como se ve a Cuba o se ve en México no se conoce es importante entonces hacer un trabajo de exploración de búsqueda de todo eso que no es visible pero que está ahí que existe y que estos dos ejemplos que acabo de dar de estos dos de los que acabo de hablar que parte fue parte y eso ha sido parte de mi vida muy grande sirvan de ejemplo Muchas gracias Valentín Amanda por favor Hola ¿qué tal? Pues lo mismo que decía Valentín yo creo que en esa época pintar mural como mujer era complicado que se los asignaran inclusive hay una anécdota en el deportivo israelita cuando Fanny estaba pintando que se acercó un hombre a preguntarle que quién era el pintor y ella decía pues soy yo no tú eres la asistente ya quién es el pintor entonces creo que les tocó una época difícil como mujeres que se tuvieron que abrir brecha para pues dar la oportunidad y demostrar que sí podían y pues eso yo creo que la valentía que tuvieron para hacerlo sin preguntar si no les daban espacios que me imagino era muy complicado pues con el taller de gráfica ella pudo hacer todo lo que quiso sin pedir permiso pues eso muchas gracias Amanda Julio ¿está apagado tu micrófono Julio? seguimos con la ronda Patricia Salas a ver quería este poner un rostro que no sé si se ve si muévelo hacia el otro lado hacia ti ahí sí ahora súbelo es impresionante esa cabeza impresionante bueno ahí yo creo que en el trabajo de de Meshach este el aporte también ha sido esa tenacidad ese ganas de hacer las cosas a pesar de ser un niño campesino que que vendía este carbón verdad y que cuidaba las vacas y que nadie le hablaba de arte ni nada este al ir a Morelia a vender eso empieza a ver cosas que le llaman la atención verdad y y no quita el dedo del renglón y la madre lo apoya y este para que se vaya pero él tiene que estudiar y cumplirle a la mamá ¿no? porque él no deja de ser el hijo grande y luego el 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 trabajo para finalmente en el taller de gráfica popular ahí este pues deja huella pero deja huella porque es un hombre trabajador ¿no? que toma muy en serio su papel y su trabajo y hacia quien va va dirigido ¿no? y y también esa educación de tipo social que recibe ahí en el taller de gráfica popular y siempre fue muy generoso cuando se hicieron los murales siempre eran alumnos de de arte los que trabajaban este y enseñarles la técnica en fin y pues nada ser ser coherente ahora este hay una gran unión de la gráfica y el muralismo yo creo que fue así como algo muy fuerte que impresionó a muchos generaciones ¿no? de muralistas y este grabado que acabo de mostrar que bueno ya es un ícono ¿no? un día este hablaron del museo Victoria y Alberto y me decían este queríamos que nos mandara este un derecho algo de derechos de autor porque otra persona quiere este ser el el autor de esto ¿no? entonces ya se le envió y todo esto en el Reina Sofía también estuvieron muy insistentes de querer tener la la obra ¿no? y este cosas de por ejemplo grabados de la época de Franco y este en fin ha sido una un grabado que que fue inspirado cuando estaba trabajando en 54 en en Chiapas y pasan los aviones ¿no? de la invasión a este con árboles y todo esto y y Adolfo con la ayuda de un joven celtal claro no le pone la cadena le pone un paliacate y este pues quién se iba a imaginar que esta indígena con esos rasgos tan fuertes tan eh penetrantes ¿verdad? iba a andar por el mundo ¿no? ahora sí que se le escapó así de las manos a a Mesiaki en 68 es cuando toma 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 una fuerza real una vez llegó un un curador chino ahí a la casa pues unos años antes de que fallecer Adolfo y le dice bueno pues yo lo conocí cuando estaba en la cámara de diputados en fin y le dice ah yo le mostré unas fotos de cuando Adolfo estuvo en China entonces el chino este fue mi maestro de arte en fin muy emocionado y le regalé un libro de Adolfo que este y abre libertad de expresión y me dice este grabado todo mundo lo conoce en China le digo por favor no me diga eso porque si algo hay ahí es mucha gente no no si es conocido y reconocido ese grabado allá en fin han sido miles de anécdotas a propósito de este de este grabado y y bueno Adolfo dice bueno pues se me fue se fue él tomó vida vida propia ¿no? y este entonces sí yo creo que eso de Adolfo de tener ese amor al trabajo que de veras se levantaba y a trabajar y y no dejaba de trabajar hasta sus últimos días que empezó a perder la vista y que yo creo que fue mucho la causa de que fuera decayendo le dije Adolfo hay una nueva tecnología yo tenía mi tablet y le digo te voy a comprar una para que ya sé que ya no tienes fuerza para estar grabando y todo esto pero mira y que hay aplicaciones y que bueno como niño chiquito como con regalo empezó a hacer una cantidad y llegaban los nietos y oye enséñame otra aplicación y que no sé qué entonces mezclaba las aplicaciones y hizo varios sobre Ayotzinapa ¿no? que se lo regaló al Museo de la Muerte el día de la exposición de él ¿no? de lo que había pasado ¿no? entonces nunca 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 dejó de trabajar los de la UAM de aquí de Morelos venían a verlo muy seguido a su estudio y él también generoso siempre lo que quisieran los alumnos y este y los alumnos le preguntaban sobre la tablet los trabajos de la tablet los jovencitos oiga maestro y cómo logró esto y cómo qué le puso y qué aplicación y que no sé qué dijo sí muchachos pero acuérdense que atrás de esto hay mucho trabajo esto es un medio es un medio no es cajita mágica sino que hay que chambearle mucho para lograr algo ¿no? y pues nunca te digo hasta donde él pudo siguió trabajando lástima que pues fue perdiendo la vista y eso sí fue ahí sí ya no pude levantar ahora sí que en otras ocasiones sí siempre le echaba porras y ahí resucitaba Adolfo muchas veces pero la última vez pues ya 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 no pudo a los 92 años este en octubre de 19 pues dejó de estar físicamente ¿no? porque este en realidad mucha gente lo recuerda mucha gente me habló mucha gente tiene tiene muy buenas experiencias como alumnos como gente que aprendieron mucho de él y bueno este sí no déjame decirte que termina tu frase y seguiremos después con la siguiente pregunta estoy emocionado de lo que estás diciendo Patricia recuerdo sus grabados en Coyoacán era uno de los mejores aparte de la obra mural era uno de los mejores grabadores que conocía esa tesitura visual al que lo graba pocas veces lo ha llegado a ver sin de nuevo a otros grabadores era magnífico en fin no sé si quieras añadir algo más al respecto se nos termina el tiempo hay tanto que decir pero bueno tenemos pero el tiempo pues es corto y solo este que fui muy afortunada de convivir este la mitad de más de la mitad bueno de mi vida un poco menos porque tengo 70 junto a él y aprendí aprendí mucho y este de él y y amo a su familia porque nosotros no tuvimos familia pero amo a su familia tan linda tan cariñosa y sí también pasaba lo que decía el maestro Valentín no a los hijos pues a veces se les descuida y pero en realidad se apasionan se apasionan con su trabajo no pero pues nunca dejaron de querer a su padre de admirarlo y este y pues les agradezco a todos de todo el cariño y Adolfo de las enseñanzas de vida gracias muchísimas gracias mi querida Patricia Salas tanto que hay que hablar de de Adolfo tanto de de Fanny Rabel como de Lecta Arenal y como de Elena Huerta bueno yo te pediría por favor ven que pues quieras pauta otra pregunta o finalizáramos esta sesión este digo no sé si tengamos tiempo para otra pregunta pero este yo creo que los nueve minutos que tenemos no sé si quieran comentar algo al respecto ya para ir finalizando adelante Valentín varias cosas la primera muy concreta de lo que dijo Patricia y es cierto las obras toman vida propia dejan de ser del artista se vuelven de la sociedad se vuelven del que los absorbe y empiezan a tener derroteros que nunca sabemos pueden llegar a lo máximo dos todas las obras son trascendentales y pasarán en el tiempo sabemos que pueden pasar los siglos y seguirán existiendo seguirán teniendo una referencia de lo que es y lo que buscaban y para qué se hicieron quisiera nada más darle dos comentarios más de anécdotas muy interesantes cuando estaba haciendo la Elena Huerta los murales de de la NARRO de la Escuela de Agricultura en en el secretario de Gobierno le dijo miren nena Huerta si pinta monotes se los borramos punto y luego los académicos viendo lo que estaba pintando se acercaron le dijeron oiga doña Elena ya sé que está pintando si usted pinta los monos como los de Diego Rivera que no le quede ninguna duda que los vamos a borrar y ella ella les contestó ya quisiera yo pintar como Diego Rivera disculpe usted ese fue uno y otro el de 1974 cuando estaba pintando el de 400 años se acercaron dos hombres del masculino del género masculino como se decía o se decía y dijeron oye que bien pinta esa señora mira tan bonitos los huevos y le volteé y le hice uno al otro sí pero seguramente las ideas no son de ella con eso termino gracias nada más quería felicitar a los dos exponentes al maestro Valentín Vargas y ay tu nombre y Amanda Amanda perdón 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 tuve la fortuna de conocer a este a tu abuela maravillosa Fanny verdaderamente lo más cariñosa y por ahí tengo una una foto que que se tomaron aquí en la casa con con este Adolfo y este Betty Gassler y bueno de veras una gente divina y aparte así muy me acuerdo de un detalle chusco que estábamos en antropología perdón y había una mesa y estábamos sentados y había un lugar junto a Adolfo entonces pasa Fanny y de repente pase siente en las piernas de Adolfo y le digo con tu permiso Fanny y así como bromeando y dice y sin tu permiso también me siento en las piernas de Adolfo entonces ya nos moríamos de la risa los tres pero de veras excelente artista siempre con muy buen humor siempre linda de veras y este pues también tuve esa fortuna de conocerla y gracias gracias Fanny donde estés muchas gracias maestra Patricia Amanda no sé si gustas mencionar algo no pues Patricia muchas gracias por esa anécdota así suena completamente a Fanny y eso a mí ya me tocó realmente Fanny muy grande pero sí la recuerdo con un carácter muy muy fuerte y aunque su cuerpo ya estaba sentada así todo el tiempo pues sí era imponente y yo creo que ese carácter que tuvo igual lo que decías un poco que hay un poco de abandono a los hijos pues por esta lucha que tuvieron que hacer y tuvieron que elegir entre luchar e informarse y estar creando o estar arraigado completamente a la familia pues yo creo que ella tuvo muy claro que por medio del arte se podían lograr cosas y pues ahí quedó el registro entonces pues solo eso y agradecerles mucho a todos qué bonita plática bueno pues con esto desafortunadamente finalizamos una tertulia telemática maravillosa y espléndida algo que quiero decir para cerrar esta sesión es que con respecto a las mujeres a las que han aludido y obviamente en el caso de la relatoria de Patricia Salas sobre su amor hacia Adolfo la interesa la interesa y la voluntad de un artista esa mezcla entre creatividad compromiso social y interesa y disciplina y eso es muy importante y convicción saber lo quiero repetir que ser artista no es solo una profesión es una manera de ver la vida y de buscar transformar pues les agradecemos muchísimo y les cedo la palabra a Dani a Luis Dani para cerrar este magnífico pues locutorio de esta mañana muchas gracias Julio pues ha sido un placer estar con grandes maestros grandes relatorías grandes obras que se han expuesto en esta mesa muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir estas estas reseñas y no nos queda más que continuar con nuestro programa queremos invitarlos a que continúen porque a continuación vamos a dar pie a lo que sería el museo del pueblo pues continuamos con el museo del pueblo por favor continúen con nuestro programa y agradecerles también la sintonía pues continúen con nosotros gracias ya así empezó nuestro contacto directo con el pueblo de México con los campesinos el muralismo mexicano no tiene con los hijos de México en estos momentos ese arte que habla que dice cosas que si había una clara opción especial que se fuera como arte de Estado que era como arte de estos humanistas sobre el Estado que habíamos participado en la lucha armada 100 años del muralismo mexicano 1921 2021 primer congreso internacional a 100 años del muralismo mexicano del 29 de marzo al 4 de abril infórmese en movimientomuralistas mexicanos arroba gmail punto com el muralismo va la muerte nunca será total si mantenemos viva la memoria en este congreso internacional de muralistas hemos querido nombrar y renombrar aquellas mujeres y hombres que mucho nos enseñan y nos siguen enseñando desde sus obras técnicas y compromiso político ha sido fascinante escuchar a Valentín como hijo Amanda como nieta a Paty Salas como compañera de vida mostrarnos la condición humana de artistas que nos siguen inspirando hombres hombres y mujeres de carne y hueso que pese a las dificultades lograron trascender por su enorme trabajo muralista en este museo del pueblo en el sexto día del congreso veremos parte también de la obra de Elena Huerta y electa acompáñenos la sexagésima legislatura del congreso del estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa diputados en contacto en sesión solemne se llevó a cabo la develación del nombre de Elena Huerta Musquiz en el muro de honor del salón de sesiones del congreso del estado ceremonia que fue encabezada por el gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés quien destacó a la muralista Elena Huerta como una mujer íntegra ejemplo de lucha por un mundo mejor mostró que las mujeres pueden y tienen derecho a las oportunidades de desarrollo la develación de la placa con el nombre de la muralista se realizó ante la presencia de los representantes de los tres poderes del estado y de familiares de la extinta mujer sus nietas Bariña y Anelena Maldonado Arenal la sexagésima legislatura del congreso del estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa El año 10 de febrero y Anelena Maldonado Arenal el año 10 de febrero y Anelena Maldonado Arenal el año 10 de febrero y Anelena Maldonado Arenal la esgüe de los tres poderes del estado de la幅 Músquiz fue hija de Adolfo Huerta Vargas, general carrancista y jefe de armas en la capital coahuilense, y nieta de José María Músquiz, maestro fundador y director del Ateneo Fuente, ambos gobernadores interinos de Coahuila. Su infancia fue destino, pues las vicisitudes por las que su familia atravesó entonces forjaron en ella un espíritu combativo. A los 11 años comenzó a estudiar en la Academia de Pintura que fundara el maestro Rubén Herrera a su regreso de Italia. Elena asistió mañana y tarde a la Academia, donde al cabo de cuatro años recibió un certificado que la acreditaba como apta para la enseñanza del dibujo. Corría el año de 1926. A mediados del siguiente viajó a la Ciudad de México. Al poco tiempo comenzó a trabajar como telefonista. La situación de la clase trabajadora la llevó a solidarizarse y con ello a enfrentar asambleas sindicalistas en las que exponía los abusos de los que eran objeto tanto las mujeres como los hombres que trabajaban a su lado. Y siempre sus grabados estaban en relación a situaciones políticas, de orden político o de defensa de la mujer o contra la guerra. En 1928 realizó uno de sus más altos sueños, inscribirse como alumna libre en la Academia de San Carlos para estudiar grabado, pintura y desnudo. Ahí fue discípula de Carlos Mérida. Fue entonces también que conoció a Diego Rivera, quien después de ver sus trabajos realizados en la Academia, la invitó a su primer mítin del Partido Comunista. En enero de 1929 obtuvo en la Secretaría de Educación su nombramiento como maestra de artes plásticas en primaria. Participó como animadora en un proyecto de teatro infantil. El grupo con el que trabajó estaba conformado por importantes figuras de la cultura, como Germán Liza Zurbide y Ramón Alba de la Canal, entre otros. Más tarde, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios fue fundada en 1933. Durante esa época, Leopoldo Arenal y Elena contrajeron matrimonio. Su hija, Electa, nació el 16 de mayo de 1935 en el Hospital Militar. En 1937 nació Sandra, su segunda hija. Era un ejemplo como una mujer que desde el principio fue una mujer independiente, fue una mujer trabajadora, fue una mujer luchadora. Era una mujer que estaba adelantada a su época. Debido a un grave error médico, Huerta quedó sin movimiento en las rodillas y tuvo que viajar a Nueva York para tratarse. Durante su estadía, aprendió inglés y visitó lugares emblemáticos como el Museo de Arte Moderno, el Rockefeller Center y el Museo de Nueva York. A su regreso a México, el grupo de los artistas plásticos formó el Taller de Gráfica Popular. En junio de 1941, Electa, Sandra y su madre partieron hacia la Unión Soviética en busca de los médicos que podían ayudar a que Elena se restableciera por completo. El itinerario fue extenuante debido a que se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial y tuvo que hacer un rodeo por países de Europa del Este para llegar a la extinta Unión Soviética. Esta realidad para la artista fue su mayor lección de vida. Una honda impresión de los horrores de la guerra quedó en ella para siempre, al grado de renunciar a la cura para su enfermedad. Fue hasta 1946 que pudieron regresar a México. Hacia 1948, Elena retomó su trabajo como profesora de dibujo hasta que ocupó el puesto de jefe de la sección de exposiciones en el nuevo Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido por Carlos Chávez. Sus viajes a diferentes regiones de México propició un importante acercamiento a la vida de las campesinas. Esta fue primordial para su obra y para su labor como activista. El tema de la mujer siempre la apasionó. La admirable perseverancia y el inagotable talento de Huerta nos han dado a los coahuilenses frutos maravillosos. El mural de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, realizado al lado de su hija Electa, con la ayuda del maestro Eloy Cerecero, durante la década de los 50. Y el mural titulado 400 años de historia de Saltillo, considerado como el más grande del país, realizado por una mujer y ejecutado de 1973 a 1975. El mural que mide cerca de 500 metros está ubicado en el Centro Cultural Vito Alesio Robles, importante recinto que forma parte de nuestro patrimonio histórico en el centro de Saltillo. Ella siempre dijo que estaba agradecida a Santillo, a Coahuila, porque le dieron ese regalo. En aquella época no era fácil para una mujer conseguir que le dieran murales, ¿no? Subir a los andamios y proyectar, revisar los bocetos. Fue un gran ejemplo y fue una maravilla que lo haya hecho, una maravilla, que sigan conservando ese mural. Es una de las cosas que a nosotros como familia nos interesa muchísimo. Es un mural importante, es un mural histórico y es un mural que está muy bien hecho y que ahora lo tienen bellísimo, ¿no? En 1978 publicó su autobiografía, El Círculo que se cierra, un entrañable documento que nos muestra una vida dedicada a la militancia, tanto dentro como fuera de México. En 1986, el Salón de la Plástica Mexicana albergó una exposición que comprendió 60 años de su trabajo artístico. Elena Huerta murió en la ciudad de Monterrey en 1997. Mujer solidaria y crítica de su tiempo, ejemplar maestra, guerrera y artista inigualable, Elena continúa cumpliendo su destino impartiendo el conocimiento desde su labor pictórica y su activismo. Su objetivo se cumple día a día entre los coahuilenses, porque Elena Huerta es una flecha que no deja de volar. Este mural de la historia de Saltillo fue realizado por Elena Huerta entre mil 1973 y 1975. Ocupa poco más de 500 metros cuadrados de pintura, pintura mural. Elena Huerta, la autora de este bello mural, es saltillense, nació en esta ciudad en 1908 y pocos años antes de su muerte logró hacer esta obra que abarca prácticamente la historia de Saltillo desde los tiempos más remotos, es decir, antes de la presencia de los españoles. Y en el saguán de este edificio vemos las tribus indígenas representadas con algunos rostros que habitaban no solo Saltillo sino la región, los huachichiles, los rayados o borrados, pero también los dipanes, los tobosos, los coahuitecos que habitaban otra parte de lo que ahora es Coahuila. Al ingresar al andador o al patio de este edificio, vemos en primera instancia la fundación de Saltillo en 1577 aproximadamente, en seguida la fundación del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala en 1591, que forma parte del centro histórico aún de la capital, pero en la parte occidental. Enseguida hay una pequeña reseña sobre el mundo colonial y aparece Miguel Ramos Arispe en las Cortes de Cádiz, bueno, con el discurso que él dio sobre la feria de Saltillo, cómo era la feria de Saltillo, los productos que se intercambiaban y también los abusos que había en relación a los impuestos, al cabalas, etcétera. En el pasillo más largo podemos ver la independencia, es decir, el escenario de Saltillo como parte de la independencia de México. Aquí estuvo Hidalgo, Conallende, Jiménez, Aldama y cerca de 800 insurgentes cuando iban hacia los Estados Unidos después de las derrotas en el centro del país. Se ve a Miguel Hidalgo rechazando el indulto que el gobierno español le ofrece cuando él está en esta ciudad e intenta él continuar buscando efectivos y armas para su lucha. En otro panel, dentro de este mismo pasillo, vemos a la guerra contra Texas y finalmente contra Estados Unidos, en el cual Saltillo también tuvo un papel preponderante. Aparece después Benito Juárez. Juárez estuvo durante la lucha contra el imperio, como parte de las fuerzas republicanas, estuvo en Saltillo, durante algunos meses de 1864 y de aquí partió hacia Chihuahua y finalmente al Paso del Norte. Pero de alguna manera estuvo aquí en Saltillo y decretó la separación de Coahuila y Nuevo León. Y aquí, bueno, se ve plasmado la presencia de Juárez con los recursos que las damas ricas de Saltillo le dan para su causa. Enseguida aparece Zaragoza, que al frente del ejército republicano obtiene la batalla, la victoria, la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Luego hacemos otro brinco histórico hacia fines del siglo XIX y observamos el por qué Saltillo ha sido denominado la Atenas de México. Fundamentalmente dos escuelas que han sido pilares en la educación, por un lado el Ateneo, Fuente, y por otro la escuela normal de profesores. Que junto con el colegio Josefino del padre Manuel Flores Gaona, en el siglo XIX, el colegio de San Juan, donde estudiaron grandes personajes como Francisco I. Madero, el Ateneo, donde estudiaron personajes como Carranza, Vito Alesio Robles, Artemio de Bayarispe, etcétera. En el cubo de la escalera tenemos dos escenas sobre la Revolución Mexicana, particularmente la presencia de Francisco I. Madero, y aparece un edificio que ya no existe, el Banco y Hotel de Coahuila, desde donde él dio un discurso a la población saltillense cuando fue candidato a presidente. Aparece entonces Francisco I. Madero y en otra parte del cubo de la escalera Penustiano Carranza con la Constitución de 1917, que aplasta definitivamente al antiguo régimen de México. Ambos fueron coahuilenses, estuvieron en saltillo en algún periodo tan importante de nuestra patria, de nuestra historia reciente. Esa extraña jardinera y otras muy semejantes se encuentran en el Hospital Lenin de Holguín. En días pasados se buscó, tanto en México como en Cuba, afanosamente a la autora de ella y también a la se buscó su rostro. Su rostro, que es este. Aunque un ejército la buscaba por tantas geografías, ella no está en ningún otro lugar como no sea al final de esta escalera. Aquí tiene, tridimensional a Electa, vista por Electa. Esta mujer escribió un poema que dice que quiso ser tan buena que fue lo que no era. Quise ser lo que no era. Por eso ahora me queda la amargura. Desde esta flor te miro y no te pido nada. Auténticamente mexicana como era, escultora y pintora, Electa prefirió lo que muchos grandes artistas de su país. Usar las paredes, las paredes más grandes, las más inmensas y llenarlas de figuras. O sea, construir murales. En Cuba dejó varios, como este, geométrico y hecho con mármoles de colores que se encuentran en el comedor del Hospital Lenin de esta ciudad. La insistencia de Electa de construir jardineras y murales y colocarlos en el Hospital Lenin tiene una explicación. Su esposo fue el arquitecto que concluyó las obras de construcción del enorme Hospital Lenin. Militante comunista como era, Electa Arenal se casó muy joven con otro militante comunista, pero ese matrimonio fracasó muy rápido. Posteriormente, y según parece, no tanto por amor como por tener compañía, encontró a otro comunista mexicano, arquitecto, y con él se casó. Se llamaba Gustavo Vargas. Tuvieron dos hijos y no tenían trabajo. Por eso no les quedó más remedio que salir del país a probar fortuna en otros lugares. Y como tenían un amigo, que era el embajador de México en Honduras, se fueron para Honduras. Y estando en Honduras, se vinculan inmediatamente con los trabajadores y funcionarios de la embajada cubana en aquel país. Y comienzan a tener una relación muy cercana, hasta que hay conflictos en Honduras y el matrimonio tiene que abandonar el país. Entonces, sus amigos de la embajada cubana les dicen que en Cuba, donde ha triunfado recientemente la revolución, hay mucho trabajo para los arquitectos. Y los invitan a que vengan a Cuba, a que prueben trabajar aquí. Electa y su esposo arquitecto no estaban seguros de si se iban a quedar en La Habana. De todas maneras, el pasaje de regreso por avión a México lo hicieron con escala en La Habana. Y llegaron, pasearon como cualquier turista. Y casi cuando ya se estaba acabando el tiempo de estar en La Habana, decidieron visitar el Ministerio de Obras Públicas, que era como entonces se conocía, al Ministerio de la Construcción. Llegaron y el arquitecto Gustavo Vargas dijo que estaba dispuesto a trabajar en Cuba. En Cuba, donde en esos momentos la mayoría de los arquitectos estaban marchando del país. Hizo la casualidad que justamente cuando Electa y su esposo Gustavo Vargas llegaron al Ministerio de Obras Públicas, con el jefe de Obras Públicas Nacional, estaba en esos momentos reunido el de Obras Públicas de Oriente Norte. Gustavo llegó, se propuso como arquitecto. Y entonces el de Obras Públicas Nacional le dijo al de Obras Públicas de Oriente Norte, usted no decía que no podía cumplir el plan de obras de aquel lugar porque no tiene arquitectos. Pues mire, es Dios quien le está mandando a un arquitecto. Ahí tiene al mexicano, lléveselo para Oriente. Y verdaderamente vinieron Electa y Gustavo. En esos momentos ni siquiera se imaginaban que había un lugar de Cuba que se llamaba Holguín. Pero a Holguín llegaron y aquí comenzaron a trabajar, sobre todo él, Gustavo Vargas, como arquitecto. La primera obra que hizo Gustavo Vargas fue el Hospital de Puerto Padre. Y precisamente ahí, frente al hospital, Electa hizo su primer mural. Gustavo Vargas comenzó a construir muchas obras de salud, sobre todo obras de salud, después del Hospital de Puerto Padre. Hizo policlínicos aquí en Holguín, varios. Hizo también en Velasco y en casi todos los lugares donde el arquitecto estaba trabajando, Electa dejaba una obra, generalmente un mural. Y ya ubicados en Holguín, viviendo en Holguín, ella decidió hacer un taller. Un taller al que trajo a los jóvenes que tenían vocación por las artes plásticas de entonces. Muchos de ellos hoy son grandes escultores, grandes artistas. Y comenzó la breve pero fructífera etapa de Electa Arenal en Holguín. Obras que construía ella y obras que construían sus alumnos. La primera gran obra de Electa, la que todavía todo el mundo recuerda, la que incluso se ha convertido un poco en símbolo de la historia de esta ciudad, fue un extraño mural estatua que recuerda un hecho sangriento ocurrido en esta ciudad. Cuando ella lo hizo, hacía muy pocos años. Es el que está dedicado al sufrimiento holguinero por el asesinato de tantos hijos de esta ciudad, en la que se conoce como las Pascuas Sangrientas. Esta obra rompió la tradición de hacer estatuas que había en Holguín y que había en Cuba. Los rostros no se distinguen. Sencillamente lo importante es una madre y un padre que abrazan a su hijo asesinado. El dolor de los cuerpos era lo que la artista quería expresar. A partir de ella, la forma de hacer estatuas en Holguín cambió definitivamente. Estas pequeñitas obras son muy valiosas para los amigos de Electa. Ella las hacía para eso, porque consideraba que cada cubano debería de tener en su casa una obra de arte. Son terracotas, o sea, es barro cocido a altas temperaturas que sirven como cenicero. En la ciudad de Holguín hay muchas como estas, en las casas de quienes fueron amigos de Electa Arenal y estas que se conservan en los fondos del Museo Provincial de la Meriguera. Otra obra de Electa Arenal en Holguín, el bajo relieve que se encuentra en el Policlínico Díaz-Legra. Lamentablemente está ubicado en una posición en que casi nadie de los que llega a esa institución de salud y se percata que allí, a la entrada, hay una exquisita obra de arte. En las Holguineras Calles, Carayalde, Unión, Cuba y Mendieta, en 1961, se construyó el primer edificio multifamiliar que hubo en esta ciudad, hecho por la revolución. En sus paredes, Electa Arenal colocó una de sus más modestas obras, pero también una de las más hermosas, unas palomas que están a punto de alzar puertas. Esta es la obra más grande de Electa en Holguín, es el mural Revolución Cubana, está ubicada en la segunda planta del Museo Provincial La Periquera. En una carta de Electa, a su amigo holguinero Paquito García Benítez, le dice que al hacer este mural, quiso encontrar tres colores rojos diferentes. Uno, que mostrara el rojo de la sangre durante el asalto al Moncada. Otro, el rojo juvenil del asalto al Palacio Presidencial. Y el tercero, un rojo muy, pero muy brillante, que era como la pintora y escultora veía el color rojo de la sangre de Frank Pines al caer en una calle de Santiago de Cuba. El mural de Electa en La Periquera es hoy un símbolo más de esta ciudad de Holguín. Electa Arenal, su esposo arquitecto y sus dos hijos solamente vivieron en Holguín cinco años y cuatro meses. Al cabo de ese tiempo, retornaron a México y en México Electa volvió a hacer murales. En junio del año 1969, estaba siendo uno de ellos. A más de 30 metros de altura, se colocaba el andamio. De pronto, y todavía no se ha sabido por qué, la mujer fue a hacer un giro, resbaló y cayó. Murió instantáneamente. Nada más había cumplido 34 años de edad. No sé dónde ponerme ni cómo decir yo quiero. No me encuentro en el mapa ni en la historia. En Holguín está Electa Arenal, sin lugar a dudas, más que en cualquier otra parte. Hasta un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verdaderamente que esta parte del Museo del Pueblo ha sido entrañable. Ha sido maravillosa la convocatoria que atendieron desde El Salvador, Cuba, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, desde Francia y desde diferentes partes de México, que hemos podido mostrar este enorme trabajo de muralistas. Estamos en el sexto día de nuestro congreso y les recordamos que esta tarde seguimos teniendo actividades. A las 16 horas Tiempo de México tendremos más testimonios con familiares de José Hernández Delgadillo, Alfredo Salcé, Aurora Reyes, Arturo García Bustos y Daniel Manrique. De verdad que vale la pena llevarnos este sabor de boca, conociendo un poco más de la vida y la entraña de estos grandes muralistas que han trascendido a otro mundo. Y les recordamos que ya mañana tenemos nuestra clausura a las 11 de la mañana Tiempo México. Tomen sus precauciones aquí en México porque tendremos cambio de horario, entra el horario de verano. Y estarán con nosotros dos grandes maestros mexicanos, Martín Rojas y Ariosto Otero. Habrá sorpresas en esta clausura, así que síganos. Que tengan excelente tarde y nos encontramos en un par de horas. Muy buena tarde.